No te olvides de tu gente, que tu gente es lo primero. Que tu gente es lo primero, que tu gente es lo primero. La vía tiene, tiene que ser un caballero. Márgame, yo compañero, que yo tengo lo que comprar dinero. Tu padre te da un consejo, si sales de borrachera, te cuentas hijos de mi vida, no te metas en problemas. Tu padre te da un consejo, si sales de borrachera, te cuentas hijos de mi vida, no te metas en problemas. No te olvides de tu gente, que tu gente es lo primero. 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 Tu padre te da un consejo, si sales de borrachera, te cuentas hijos de mi vida, no te metas en problemas. Tu padre te da un consejo, si sales de borrachera, no te metas en problemas. Tu padre te da un consejo, si sales de borrachera, no te metas en problemas. Tu padre te da un consejo, si sales de borrachera, no te metas en problemas. Tu padre te da un consejo, si sales de borrachera, no te metas en problemas. Tu padre te da un consejo si sales de borrachera En cuenta hijo de mi día no te metas en problemas Mira que la vida dura se puede poner muy fea Que no te das cuenta primo lo que la vida te espera Tu padre te da un consejo si sales de borrachera En cuenta hijo de mi día no te metas en problemas Mira que la vida dura se puede poner muy fea Que no te das cuenta primo lo que la vida te espera Tu padre te da un consejo si sales de borrachera En cuenta hijo de mi día no te metas en problemas Tu padre te da un consejo si sales de borrachera En cuenta hijo de mi día no te metas en problemas Tu padre te da un consejo si sales de borrachera En cuenta hijo de mi día no te metas en problemas Tu padre te da un consejo si sales de borrachera Tu padre te da un consejo si sales de borrachera